Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Carlos Mraida. Ya estamos entrando en la recta final de nuestros 40 días de oración y ayuno. Te animo a redoblar la oración, el clamor, por una renovación personal, por una renovación de la iglesia y también por la transformación de nuestra nación. Dios no está sordo ni su mano de salvación se ha cortado. Por eso podemos estar seguros que ante cientos de miles de creyentes que nos hemos puesto en la brecha orando, Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor moverá su mano y veremos cosas maravillosas. Ya las estamos experimentando. Hoy nos toca un tema muy doloroso para todos nosotros. Es el tema de la violencia. Pareciera que está enquistada en nuestro país. Parece que es imposible de erradicar de nuestras ciudades. La violencia social con pobreza, desnutrición, con falta de oportunidades. La violencia familiar con el maltrato, la violencia de género. La violencia que se manifiesta en la inseguridad con asesinatos, robos, secuestros. La violencia a través de los medios de comunicación con su bombardeo de inmoralidad, de agresión verbal, de agresión visual. En el devocional de hoy, los pastores José y Virginia Penisoto nos bendicen y nos desafían con el profeta Jeremías a buscar, a procurar la paz de nuestra ciudad y a rogar por ella a Jehová. Porque dice el texto, porque en la paz, en el bienestar de la ciudad, todos tendremos paz. La pregunta es, ¿cómo procurar esa paz en medio de esta violencia instalada? Bueno, precisamente para eso está la iglesia. Para eso estás vos y estoy yo. Para que seamos agentes de reconciliación. La reconciliación tiene una dimensión política. Hay una demanda de Dios, hay una demanda de esta hora y hay una demanda de la gente y es un llamado a la clase política argentina a terminar con los antagonismos, con los discursos que enfrentan y dividen, con los modelos clasistas de derecha, de izquierda, de centro o de cualquier ideología que excluya a los demás. Como iglesia del Señor tenemos que orar para que Dios toque los corazones de nuestro liderazgo político y también tenemos que levantar una voz profética en cada ciudad demandándoles a nuestra clase dirigente que abandonen los enfrentamientos y acuerden para bien de la gente. La reconciliación también tiene una dimensión socioeconómica. Como agentes de reconciliación, los creyentes tenemos que orar y llamar a los que más tienen a reconciliarse con los que sufren, con los que padecen necesidad, con los necesitados, con los pobres. La brecha entre unos y otros se ha ensanchado demasiado en nuestro país y marca con un hondo surco el corazón de los más pobres con la obscenidad de la ostentación de los más pudientes. La violencia de la ostentación luego, como un boomerang, vuelve trasvestida de robo, de secuestro, de asesinato. La inseguridad no se disminuye levantando muros entre el barrio cerrado y la villa, sino compartiendo con el que menos tiene y generando una más justa distribución de las riquezas. Y en esto nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser primicias. La iglesia tiene que ser primeramente ejemplo. La reconciliación también tiene una dimensión familiar. Oremos y llamemos a los padres a volver el corazón hacia sus hijos y a los hijos a volver el corazón hacia los padres. En esta sociedad sin padres, llamamos a los padres a volver a ser padres presentes, significativos, formadores de personalidades sanas, íntegras. Llamamos a los hijos al respeto y a una sana sujeción a la autoridad paterna. A los esposos a amar, privilegiar y promover a sus esposas y a las esposas a amar, respetar y levantar a sus esposos. Y los primeros que debemos reflejar este ideal de Dios somos nosotros los creyentes, vos y tu familia. La reconciliación también tiene una dimensión eclesial. Somos embajadores del cielo. Somos los que debemos mostrar en la tierra la voluntad de Dios. Es en este sentido que una vez más debemos pedir perdón porque como cristianos a través de la historia no hemos ejercido semejante embajaduría con el ejemplo de la unidad fruto de la reconciliación que el mundo necesita ver. Pero gloria a Dios, precisamente estos 40 días apuntan a que cambiemos esa contradicción porque en tu ciudad hay una sola iglesia que se reúne en muchas congregaciones pero que tiene que dar un testimonio de unidad en el amor y en la misión conjunta a la ciudad. Si somos agentes de reconciliación podremos traer paz a nuestros hogares y a nuestra ciudad. ¿Será posible que vivamos en una ciudad no violenta? ¿No será una fantasía pensar que podemos ver el cambio en nuestro país? ¿No estaremos perdiendo el tiempo al orar por esto en el día de hoy? ¿No será mejor orar para que el Señor vuelva pronto mientras vemos cómo esta sociedad se derrumba a pedazos? ¿Al menos no será más realista? Estos 40 días de oración y ayuno son una señal de que sí es posible el cambio. Y te lo quiero ilustrar con lo que está sucediendo en la ciudad de Campana, allí en la cárcel, en los cinco pabellones que están habitados por hermanos en Cristo, todos ellos están unidos al resto de nosotros con estos 40 días de ayuno y oración. En general la mayoría de los cientos de miles que estamos compartiendo esta campaña de oración y ayuno estamos ayunando una vez a la semana. Pero ¿sabías que estos hermanos en la cárcel de Campana están ayunando los 40 días? Solo comen una cena frugal, pero durante los 40 días ellos están clamando y ayunando por una transformación. Sus pasados nos dicen que ellos fueron víctimas de violencia y victimarios que impartieron violencia a los demás. Algunos de ellos fueron asesinos, otros ladrones, etcétera. Pero Cristo cambió sus vidas de una manera maravillosa y hoy son no sólo nuestros hermanos en Cristo, sino quienes están a la cabeza de estos 40 días de ayuno y oración. Claro que se puede, claro que podemos. Cada nación tiene en cada país una sola embajada. El cielo en la Argentina tiene una sola embajada, no dos, ni tres, ni decenas. Hay un solo pueblo de Dios llamado a ser embajadores de reconciliación en la tierra. Seamos esos agentes de reconciliación y la paz vendrán a nuestras ciudades. Te mando un fuerte abrazo de unidad y deseo que Dios te bendiga muy ricamente.